El expresidente del PP catalán, Alejo Vidal Cuadras, se encuentra en situación estable y sin riesgo vital tras ser intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Según el parte médico facilitado por el centro hospitalario, fue intervenido debido a una doble fractura mandibular después de recibir un disparo en la cara por una persona en la madrileña calle Núñez de Balboa. La bala le causó una herida con orificio de entrada y salida a la altura de la mandíbula. Vidal Cuadras permaneció consciente, aunque con abundante sangre, cuando fue atendido por los servicios de emergencias. Las pesquisas del suceso han sido asumidas por los investigadores del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, mientras que a la zona se han desplegado también especialistas de la policía científica para recabar posibles indicios. De momento los trabajos se centran en identificar al autor del disparo y al acompañante que colaboró en su huida. Gracias. Gracias.